Hola chicos, bueno hoy estamos aquí en un video nuevo, bueno un video nuevo no, un video mal de los sims y bueno no es el caso de los descendientes Pero he visto que están aquí Ben y Audrey y me he mosqueado porque me ha parecido ver clara Ben un beso a Audrey y no me gusta un pijo así que más les vale que no estén intentando flirtear Eso, cada uno por su lado, así que bueno lo que quería hacer hoy es que quería enseñaros que hemos hecho aquí, he hecho una zona diferente para que haya como más ambientito, más cosas así como en la película Y lo que he hecho es que he separado a Bella, los demás son residentes del pueblo, están por ahí todavía, están de caza, ya sabéis que aquí están un poco locos Bueno y como veis hemos separado a Bella, está en su casita chiquitita, ha vuelto a estar en sus cabales y es que han sacado una nueva expansión de los sims gourmet Que Dain si lo pronuncio mal me regaña, es gourmet, así que porque yo digo gourmet, mal dicho lo sé, lo siento, así que si me oís alguna vez decir gourmet lo siento pero no sé, es defecto profesional Así que nada, saca la expansión de los sims gourmet y bueno está aquí Bella, que haces Bella, que guapa que estás, lo que voy a hacer es que se vaya a dormir porque es tarde y demás Eh tía, límpiate esto Y entonces bueno, este va a ser el barrio de ellos, eh Gastón y eso, he salido de caza así que ya vendrán Gastón y los demás Príncipe también tendremos por ahí, que estoy súper enamorada de cómo ha quedado así que yo no digo más, no digo más Lo que quiero hacer es montar un restaurante para Bella, Bella es hermosa, venga Bella, es muy tarde en realidad, vamos a dormir ¿no? Todas las puertas están cerradas para que cada uno de los miembros de la unidad doméstica se vaya a su casa, es decir aquí no pueden entrar todos en la casa de todos Venga Bella, date un baño, date una ducha que estás ahí en pijamilla, espera, ¿qué quiere desayunar? Pues nada, vamos a dejarla que desayune y demás, eh, creo que está súper mona y súper tuneada, me encanta el vestido nuevo ¡Hola, hola! Venga Bella ahí, dándolo todo ¿En serio? Qué pro que estás hecha, a ver Nada, venga hija, ponte a desayunar, tengo ganas ya de salir a la vida, quiero hacerme un restaurante, quiero montármelo ahí súper bien Tiene hambre, ahora voy a montar un restaurante, voy a ver cómo se hace Comprar un restaurante, vale, va a ser aquí, ¡ah! qué emocionante Eh, para desayunar un plato de pasta, eh, totalmente ahí italiano, a pesar de ser francesa no pasa nada Bella, tú come, come ahí, carrillo lleno, carrillo lleno Venga chiquilla, va a ser el primer día de un gran día, así que vete ahora mismo a darse una ducha energizante Eh, vale, puedes terminar de recoger eso, sabes, que no te lo impide nadie Vale, vamos a limpiarlo, vamos a dejar la lista, eh, dúchate y eso, así que vamos a dejar la lista ¡Uy! que tenemos el culillo Vamos a dejar la lista para que se vaya a montar su propio restaurante, tengo ganas de ahí montar algo genial, espectacular, maravilloso, estupendioso Así probamos un poco también, mira cómo canta ¡Wa-la-la-la! ¡Qué felicidad, qué felicidad! A mí me gusta mucho la canción de esa de, ahí llega el panadero como siempre, su mismo pan viene a vender ¡Viva la bella la bestia, hombre! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, digo! ¡Viva! Estoy viendo a ver si veo por ahí que venga al principio a verme, de momento no, no sabe que existo, no sabe que existo Venga, pues vamos a comprar un restaurante, guarda eso, vámonos Mira, este restaurante es el que te venía, el chef llama, así que vamos a comprar ese Vale, soy la dueña del restaurante más molón Eh, confirmar transferencia No, vamos a confirmar un poco más, ¿no? Voy a pasar, yo que sé Venga, vamos a pasar bastante ¡Bien, has comprado un restaurante! ¿Y ahora qué? ¡No lo sé! Vamos a ir a lecciones ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Eso digo yo Vamos a gestionar el negocio que tenemos un restaurante que mantener Así que, espérate, vamos a ver dónde está la caja Tengo que contratar a un montón de gente, ¿no? Vale, y por lo visto el más cualificado es Carlos, así que lo voy a contratar Carlos, ahora estás contratado Venga, vamos a abrir, Carlos, vente para acá Vale, voy a contratar a un coctelero Eh, que se venga para acá Voy a contratar también a un pianista Eh, contratar personal también Mira, contratar a Lightyear como artista de entretenimiento Sí, que se venga, que se venga Muy bien Tengo que contratar a gente, tengo que contratar a mucha gente Ah, mira, es de coche y todo, ¿no? Creo Mira, ahí viene a Ingrid Estos son clientes, ¿esta quién es? Coctelera, esta es la coctelera Estos son clientes Ay, mis primeros clientes ¿Quién es este? Este es Eugene Ay, con Rapunzel Y con Gaia, ¿qué hace aquí Gaia? Ella sola Venga, vamos a ver, tenemos que, eh, Bella, por favor, haz algo con tu vida No te pongas a chatear ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira los margaritos, qué monos Me dan ganas de salir a cantar con ellos Viva la Bella Vale, vamos a ver, en cuanto me pidan algo ¿Qué? ¿Qué tenemos que hacer? Gestión Dad la bienvenida Vamos a dar la bienvenida a nuestros clientes Bienvenidos, chicos Eh, son tres Mesa para tres Muy bien Mira, son Lili Lili, Victoria Hernández y Dain Otro Dain que es como doble, ¿no? Venga, vamos a ver que, que la mesa vaya bien Esto va bien, va todo bien No va nada bien No sé por qué no me piden comida Me falta gente, me falta gente Ah, mira, si es que no tengo, no tengo gente Espérate, que estamos tontos Vale, estos, estos, eh, no están nada preparados Así que venga, te contrato a ti Mismamente Y chef, es que, chef, quiero ser yo Yo quiero ser chef ¿Sabes? Tú, vente para acá Trabaja, haz algo, por favor Llevamos mil horas abiertos Y no estamos sirviendo a nadie Necesitamos personal No le hacen gracia los sitios de espera en este sitio Voy a tener que contratar a otro, sí o sí O sea, venga, voy a contratar a otro Pero no me deja Pues voy a contratar para que cocine ¿A qué? ¿A la mort? A Jane, venga Jane, vente para acá Dios, espero que no me quemes la casa Ahora sí que me va a dejar De todas formas, yo soy cocinera Así que espero que esto vaya bien Yo qué sé, no sé Bueno, bueno, creo que está tomando nota por fin ¿A no? Que se nos va Está enfadada Mira, ya está tomando nota Está tomando nota Cocinas, fogones encendidos Es que yo no puedo ser camarera ¿Por qué no? Yo quiero cocinar Oye, Dani, tío Basta, basta, basta ¡Ah! Déjalo, déjalo, déjalo Dain Eh, vete En serio Dain, se acabó No toques más Que me estás espantando a la clientela Y horrible Eh, voy a invitarle a bebidas o algo así Eh, periodizar comida Ya mismo que estar en rojo Esto es como el cookie mama No, no, no Que se van, que se van Periodizar comida No, se me van Bueno, es que no sabíamos bien cómo iba También se me va Adiós Mis primeros clientes se van No pasa nada Bueno, bueno Ya está Ya la cosa empieza a funcionar Yo mientras les voy a tocar el piano Tocan concierto Venga Ay, se están lanzando ahí Amores, amores Que bonicos que son También tengo la coctelera ahí trabajando Pero nadie va Anda, que bien La chica de nuestra Antellín de sediente Necesita más formación Para hacer bien todo Lo incluido en la carta Para evitar preparar comidas De mala calidad Ay, que lo ha quemado todo ¿O qué? Bueno, se lo voy a aderezar Espérate Deja el piano, bella No le gusta la comida Eh, están vomitando No les gusta Bueno, mi primera Mi primer día ha sido un fiasco Vamos a cerrar Gracias a todos No hemos hecho nada 6 clientes servidos Se han abierto 7 horas Hemos perdido dinerito Están todos bastante satisfechos Así que neutralidad Vale, pues nada Vamos a hacer que se formen un poco más Muy bien Ya hemos cerrado Vámonos a casa Ay, pobrecita mía Que está cansada Nada Está aquí No sabe con quién hablar Está triste Porque no habla con nadie Oh, no Soledad Voy a hacer que venga alguien a mi casa No, voy a visitar a alguien Vamos a ver a nuestras amigas Por favor Hola Espera, espera Vuelve, por favor Rapunzel Mira, Rapunzel Se ha puesto súper gordita Rapunzel, hija Me doy la vuelta Y mira lo que hacéis Venga, vamos a hablar Con entusiasmo de la pareja ¿Cómo está? ¿Estás puesto gordita, gordita, tía? Miradla ¿Cómo se ha puesto de fondona? Jolín, de que está con novio Se ha descuidado un poquito, eh Bueno, de hecho Creo que todas se me han descuidado un poco ¿Verdad? Oh, madre mía Nada, me vendré un día Para que se pongan ahí A gimnasio a tope Bueno, me voy a dar un paseo ¡Uh! ¡Mirad quién viene! Me voy a presentar Presenta bien coqueta Amigo Amigo Hola Tú eres el hombre de mi vida Mira Él es Adam Es bestia Pero en versión sin bestia Esto es antes de que le conviertan en bestia ¿Cómo estás? Elogía de aspecto ¡Uh! Me gusta tu traje Eres como un superpríncipe ¿No te parece? ¿Y esta quién es? Victoria Hernández Eh, niña ¡Ay! No le ha gustado ¿Por qué no te ha gustado, tío? No, 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 no Un momento, un momento No, no Vamos a hablar con él, tío Que es un rancio No me puedo creer esto No Y se ríe ¡Ay, bella! ¿Qué hacemos con este hombre? Háblame de algo, ¿no? Yo que sé ¿Qué pasa? Vale He entrado muy fuerte Adam Está sin trabajo, hombre, normal Es príncipe Conocer mejor Espera, espera Adam En serio Adam Vuelve Conocer mejor Vuelve ¿Qué haces? Está avergonzado Vete a la porra, tío Háblame O sea, en serio ¿Qué pasa con tu rollo? A ver, cuéntame cosas de ti Que es inactible Claro, nos ha fastidiado Ahí se pone nervioso enseguida ¡Uy! Mira, Adrián Últimamente no dejo de pensar en ti ¿Te parece tener una cita para cenar en el Chez Lama? ¿En mi puesto de trabajo quieres tener una cita, Adrián? No No queremos Es verdad que yo estaba siguiendo con el hombre oso Eh, yo que sé Te voy a hablar del piano ¿Te apetece? Creo que me voy a ir Creo que no nos llevamos muy bien ¡Ah, que me muero! La verdad que se parece bastante al príncipe Mira, Bella está en plan No, no estoy enamorada de ti Me voy a ir a mi casa Bueno, al momento nos llevamos bien Somos como amigos o algo así, ¿sabes? Si no Si, Adam, no Eso crees tú Bueno, nada Me piro, me piro a casa Adiós Me voy también que estoy cansadita Me estoy haciendo pis Adiós, adiós Me hago pis Me hago mucho pis Me voy Nos vamos juntos ¿Qué pasa? Que se viene a mi casa Mira que rápido anda él Vale, por favor, rápido Vámonos al baño Que me estoy haciendo un montón de pis Así que venga, vente Usad Corre como el viento Veis, ya corre como el viento A ver Me encanta cuando hacen pis Con el vestido puesto Sin plan Tía, revángate un poco Aunque sea No, yo qué sé Ay, señor Qué maja ella Nuevo día Vámonos al restaurante Vamos a ir para allá Yo creo que es que con el principio Me llevo mal Porque está en su fase Antes de ser bestia Que ya sabéis que era un egocéntrico Y de todo Así que venga Vamos a abrir Empiezan a llegar ya un montón Un montón de gente Esta bestia de ahí De gala Así me gusta Que vengáis ahí Arreglaicos Ah, de hecho Todo eso me recuerda Que tengo que ir yo también de gala Espera Mira este Este siempre está aquí Cogiendo copas Voy a llamar al coctelero Contratar personal Mira, estoy con mi bebida Y el móvil ahí Bueno, pues nada Ya estamos de gala Hola Darth Vader Es un placer Por fin están comiendo Así alguna bebida Así me gusta Por fin, por fin A tener la barra Puedo tener la barra Puedo hacer algo con la vida Hola Es un placer Tenerles en mi restaurante Ahí Que no veo un pijo A ver, así Hola Espero que disfruten de su comida Así, por favor Dad la bienvenida Venga A eso también Estos también están de cena romántica Darth Vader con Miguel Están de cena romántica O de impresa Espero que disfrutéis muchísimo De vuestra velada Vosotros dos Darth Vader Se ha sacado novio Bueno, bueno Que la comida es un poco chufia Ofrecer poste gratis a la mesa Se lo voy a dar gratis Ya que Vaya fiasco Y ofrecer bebida gratis a la mesa No os preocupéis Que os voy a recompensar Ay, que está malísimo No nos gusta nada la comida Como no nos gusta lo que han pedido Les voy a regalar otra cosa, ¿vale? Vale, le van a dar el postre A estos muchachos Espero que les guste Eh, que postre es No sé Medio, creo que Está medio, creo que Tío, de verdad O sea Les voy a invitar A la gestión Invitar a comida Chicos Lo siento De verdad Tengo a Jane Que no sabe cocinar Quiero cocinar yo Yo sí que lo voy a hacer bien A ver A estos que les ha pedido Eh, se le ha caído todo Se le ha caído todo Se le ha caído todo Se le ha caído la comida ¿Qué hago? ¿Qué desastre? ¿Qué hago, Jane? Por favor Yo qué sé, tío Todo es un desastre No te voy a ascender Te voy a ascender ¿Qué dices? Eh, no Recoge, tía No me fastidies O sea, en serio Qué desastre, tío La camarera se va, tío Esta muchacha Siempre se va Entiendo que se esté Haciendo pis, tío Pero es un restaurante Y llevamos Nuevas abiertas Vale, que es mucho Pero la voy a despedir En serio, te lo digo No, no la voy a despedir Porque de momento Es la única que tengo Que lo hace un poco mejor Los demás tienen súper Baja opciones En plan Qué desastre, tío Nada, en cuanto se vayan estos Cerramos ya Vamos a ver que terminen Nada, ya han pagado Estupendo Cerramos Tenemos que mejorar El servicio Y la calidad de la comida Y estos están un poco mejor Esta Pues nada Habilidad mejorada Nada de nada Yo qué sé, tío Qué desastre Vámonos a casa Vámonos a casa Cerramos chiringuito Pues bueno, chicos Espero que lo vamos a dejar Por aquí por hoy Espero que me vengáis En los comentarios Qué opináis Que os ha parecido Bella con su restaurante nuevo Qué os parece Adam Que la verdad es que es bastante Sí, eso se nota bastante Que todavía no ha aprendido Ese toque de humildad Que le hizo Cuando fue bestia Todo lo que aprendió Y demás Así que yo qué sé Vamos a ver Qué sigue pasando por aquí La verdad es que Me encanta esta muchacha Me encantan todas Y es que no puedo evitarlo Me encantan todas Así que como siempre Déjame en los comentarios Todo lo que opináis Si te ha gustado Qué es lo que más te ha gustado Si crees que también Es muy difícil llevar un restaurante Creo que me he cogido el mejor El más cinco estrellas Y la verdad es que Me está costando con El personal que tengo Yo quería cocinar yo Pero ha sido difícil Y bueno Y si no me sigues en las redes sociales No sé a qué esperas Ya sabéis que por ahí Hablamos de forma súper directa Cuando me escribís por Twitter O me comentáis por Instagram Es una forma súper directa De tener relación conmigo Así que Vete para allá Y sígueme Por favor Que es lo mejor de este mundo Para mí Así que nada chicos Os mando un besazo enorme Y como siempre Dedito arriba si os ha gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Y se ven Chao Vale cuando termine Que se lo beba Vale ya lo tiene puesto Ahí como tareas ¡Ah! ¡No! ¿Dónde está el incendio? ¡Ah! ¡No! 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 ¡No!